Bien compañeros, buenos días. Vea, esta hermosa mañana yo me encuentro acá en Serviauto Marcelo. Y mira, lo importante de Serviauto Marcelo es que mira, todos los trabajos de motores, cajas, transmisiones, todo lo que concierne a tu vehículo acá en Serviauto Marcelo es de primera calidad, compañeros. Son servicios excelentes de primera calidad. Ven a Riobamba, compañero. Vamos a encontrarle este reportaje como Serviauto Marcelo, Riobamba, Ecuador. Pero lo más importante, mira, el servicio es de calidad, compañero. Mira cómo llegan los vehículos a hacerse atender acá con el maestro de Serviauto Marcelo. Para servirles a todos los riobambeños y por qué no decirlo para todo el parque automotor de acá de Riobamba. El éxito, compañeros, para Serviauto Marcelo. Mira cómo llegan los vehículos y se les da una atención de primera. Vamos a entrevistarle a este gran campeón. Es optimista, les comento. Compañero, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Serviauto Marcelo, estamos saludándole de ecuatorianos triunfadores. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Bien, don Mina. Hola, qué gusto inmenso. Gracias, muchas gracias por recibirnos de la empresa. Oye, compañero, hablar de Serviauto Marcelo es hablar de un servicio de calidad, de profesionalismo, de capacidad. Y lo importante es que el vehículo queda flama. Queda excelente. Entonces, compañeros, no se olviden, Serviauto Marcelo es lo mejor de lo mejor acá en Riobamba. Vamos a encontrar el reportaje como Serviauto Marcelo, Riobamba, Ecuador. Y vean, compañeros, vamos a seguirles indicando todo lo que es... Compañero, una pregunta. Aquí todo lo que es mantenimiento de motores, cajas, transmisiones y todo lo concerniente a tu auto, compañeros. En todo caso, pues Serviauto Marcelo es lo mejor de lo mejor. Mira, ahí está el auto, compañero. Buen día, qué gusto. Todo lo que es el proceso del motor, frenos, ABC, todo se lo realiza, se lo soluciona acá en Serviauto Marcelo, compañeros. Ahora, lo importante del caso que les comento, la garantía y el profesionalismo de Serviauto Marcelo. Estamos hablando de una experiencia de más de 30 años al servicio de todo lo que es Riobamba. Y eso es importante. Compañeros, estamos acá en Serviauto Marcelo, lo mejor de lo mejor. Oye, compañero, le voy a decir algo muy especial. Y felicitaciones por su optimismo. Vea, compañero, usted nació para triunfar. Creo que sí. Por favor, compañero. Y ese optimismo me encanta, vean. Es la gente positiva. Oye, compañero, una pregunta. ¿Qué le está haciendo a esa pieza del vehículo, por favor? Lo que estamos revisando es este motor que comenzó a consumir aceite. Ya. Cambio, cambio, no aguantar el aceite. Correcto. Le sacamos el cabezote. Por favor. Pero Serviauto Marcelo le da la solución, pues, compañero. Eso no estoy, claro. Tenemos que mandar bien el vehículo. Qué lindo, qué lindo. Vean, compañeros. Acá en Serviauto Marcelo, todo lo referente a motores, cajas, transmisiones. Y todo lo referente a el buen funcionamiento de tu vehículo. Acá está la solución. Y lo importante que en los trabajos no se demora el compañero porque es un técnico que trabaja. Bueno, acá en Serviauto Marcelo se ve un trabajo en equipo. Y compañeros, lo importante que Serviauto Marcelo está para darte la atención, para darte todo el servicio. Mira, acá, por ejemplo, tenemos, mira, los motores, cómo se les procesa, se les da un mantenimiento preventivo, correctivo. Y lo importante que queda, flaman el vehículo, compañeros. Estamos hablando de Serviauto Marcelo. Lo mejor de lo mejor, acá, vamos a encontrar este reportaje como Serviauto. Mira este auto, ya está solamente de montar el motor. En todo caso, compañeros, este reportaje lo vamos a encontrar como Serviauto Marcelo, Riobamba, Ecuador. Mira, todo el proceso del vehículo se lo hace a la perfección, a un nivel profesional elevado. Y lo importante, garantizado, compañeros. En todo caso, pues, para mí un placer inmenso promocionar, proyectar a este tipo de emprendedores son valiosos. Que ayudan en lo que es el desarrollo del parque automotor de acá de Riobamba. Compañeros, Serviauto Marcelo, mira, acá, desde una pastilla de frenos y todo lo concerniente a el mantenimiento y el buen manejo de tu auto, Serviauto Marcelo. Compañeros, es lo mejor de lo mejor. Serviauto Marcelo, compañeros, tú lo encuentras acá en la calle Tarqui. Sí, compañero, la otra callecita de Serviauto Marcelo. 9 de octubre. Tarqui y 9 de octubre, compañeros. Oiga, mi rey, la última pregunta. Si es que algún vehículo se queda en la vía, ¿a qué teléfono de WhatsApp le pueden llamar, compañero? Al 099-58-71-242. Repito, compañero, no me gusta cansarles a las personas, a los profesionales. Usted nació para triunfar. Muchas bendiciones. El éxito para Serviauto Marcelo. Bendiciones. Chévere, gracias.